Niño Jesús, cubo boca sonríe Niño Jesús, solo que muestra amor Más que porta, duele mi falta aún Niño Jesús, cubo braza abrí Taquico te bon, cubo hastima de mí Niño Jesús, solo que muestra amor Hasta mí pica el que lo hubiera Música Niño Jesús, cubo boca sonríe Taquico te bon, cubo hastima de mí Niño Jesús, solo que muestra amor Más que porta, duele mi falta aún Música 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 Música